Bueno, y yo te cuento, yo estoy contenta con la carrera, pero como que siento que tiene que explotar un poco. Como quiero dedicarme más a un público más infantil, más juvenil. Yo hice conocido a Johnny Depp, Salma Hayek, Darío Pindonga. ¿Darío Pindonga? ¡Ay, lo amo! Serás su amiga seguramente. ¿Cómo no es eso? Tengo claramente la estrategia, te presento la Dalimanía. ¡Ay, me vuelvo loca en mi propio álbum, con mis figos! Y esto no es todo, también sacaremos tu CD, tu propio CD. ¡Ay, CD! Yo estudio canto hace tres meses, empecé y me encanta este canto. Mirá, te ques tanto, te pones brillantes. Está bien, está bien, gracias. Gracias, el CD, el CD sale a la venta mañana, mirá. Pero no lo he grabado aún. ¡Ay, pero qué bien canto! No he recordado haber cantado así. Con una cantante le pagamos 23 pesos. No, no, es fantástico. Y esto no es todo. Te presento. ¡Dali, tita! Todas las niñas querrán tenerla. Estarás en todos los hogares de la YouTube. ¡Ay, me voy a llorar! Pero... Pero no ha da que ver conmigo. No ha da que ver ahora. Pero cuando mi equipo de Extreme Makeover termine contigo, te cambiaremos pelo nuevo, ojos nuevos, boca nueva, nariz nueva, te pondremos unos 30 cm de aquí, 20 cm de altura, te chequearemos, te suppoldaremos, te encheremos. Toda nueva, nueva, nueva. Serás como ella. Si actúo como una estrella, me tratarán como una estrella. Repite. ¿Se actúo como una estrecha? Estrella. 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 Si actúo como una estrella, me tratarán como una estrella. Excelente, dilo más fuerte. Si actúo como una estrella, me tratarán como una estrella. Bien, vete, vete. Día de noche, dormida, despierta, bañándote, el mantra, vamos, más fuerte. Si actúo como estrella, tratarán como estrella. Sí, a ti te tratarán, vamos. Si actúo como una estrella, me tratarán como una estrella. Si actúo como una estrella, me tratarán como una estrella. Hola, ¿qué tal, chiquitos? ¿Soy un asistente por fortarme la cartera? Conseguime un perrito, si podés que me van a ir ver un perrito chiquitito como para estar paseando. Chicos, ¿por qué no tengo alfombra roja? A mí me gusta entrar a un lugar, en un canal de televisión, un channel, como estoy ahora y tener una alfombra roja. Tengo un poco de sed. ¿Alguien podría traerme agua, algún líquido, algo? Vos, chiquitita, vení. Anda a buscarme agüita, ¿sí? Bien, por favor. Una agüita. Tengo sed, quiero hidratarme un poco. Por favor, nete las pilas. No tengo todo el... Acá a la vuelta hay un dispensas. ¿Qué dispensas? Yo quiero agua, es bien. Por favor, ¿y el chiquito de la cartera? ¿Dónde está? Chicos, mi cartera, el asistente mío, ¿dónde se metió? ¡Me robaron la cartera! Yo quise ser una estrella, actué como estrella, pero nadie me trata como estrella. ¿Te gustó el programa? Decime que sí, por favor. ¿Te perdiste algo? ¿Querés ver algún otro programa? Te tenés que suscribir al canal de YouTube del Canal de la Ciudad y ahí podés ver este programa y todos los otros. Gracias.